De una manera que ahora en la Secretaría de Relaciones Exteriores, habiendo estudiado relaciones internacionales y aprendido de la República Española y aquella experiencia del exilio recibido en México, de solidaridad, generosidad, encuentro con el pueblo español y en especial con las causas libertarias de España, pues es un motivo de orgullo, de emoción, de entusiasmo, pero también recuerda los compromisos esenciales que configuran el perfil de la diplomacia mexicana con las mejores causas de la humanidad, la generosidad, la solidaridad, el compromiso con los que están perseguidos, nuestra causa que debe ser siempre, siempre, siempre brújula de defensa de las libertades y de los derechos de las personas. Como decía yo, esa es una inspiración y por eso esta conmemoración tiene mucho que ver con el futuro de nuestra diplomacia y de la presencia de México en el mundo y de nosotros mismos, de nuestra identidad, porque la experiencia del exilio español pasó a formar parte de la identidad de todos los que somos progresistas en México, que por fortuna somos de inmensa mayoría, como ustedes saben, ahora encabezado el gobierno de México por Andrés Manuel López Obrador, que es su símbolo en nuestro país. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Y de nuevo esta es su casa. Era natural que un gobierno popular y progresista como el mexicano se volcara solidariamente a recibir en nuestro país a quienes huían de una cruel dictadura y con quienes compartía sólidos valores republicanos y democráticos. En palabras del presidente Cárdenas, cito, recibir a los exiliados es un cumplimiento de deberes universales de humanidad y de hospitalidad que contribuyan a preservar sus vidas. Termino cita. Los republicanos que llegaron a México traían consigo una amplia experiencia laboral y profesional. Eran hombres y mujeres que en España habían formado cuadros altamente capacitados en la industria, las telecomunicaciones, los transportes, así como las áreas profesionales, científicas, educativas y artísticas, junto con obreros y campesinos. El propio presidente Cárdenas afirmaba, vuelvo a citar, que con este exilio México recibe decididamente a quienes vienen a contribuir con su capacidad y esfuerzo al desarrollo y progreso de la nación. A partir de entonces, México fue la nación solidaria y hospitalaria por excelencia, en la que miles de republicanos españoles se encontraron no sólo techo y trabajo, sino que en ella pudieron recuperar la esperanza, la vitalidad, la paz destruidas por la guerra y la dictadura. Durante estos 80 años, los exiliados y sus descendientes han guardado un agradecimiento hondo hacia el México que los acogió y les permitió echar nuevas raíces, y que año tras año y generación tras generación este país supo integrarlos a una nueva patria acogedora y generosa. Lo que en un comienzo fue un acto de extraordinaria voluntad y dignidad política del gobierno mexicano, hoy, gracias a la memoria colectiva, se convierte en una sentida conmemoración histórica que a la vez recuerda la cruel destrucción de una esperanzadora República Española y reconoce la deuda impagable que los exiliados españoles y sus descendientes tienen con esta, su patria mexicana. Porque nos llena de orgullo tanto a la comunidad española como a los mexicanos el que se haya actuado, como se hizo en ese entonces, para proteger a quienes necesitaban refugio, necesitaban apoyo, comprensión, una nueva patria. México dio al mundo un ejemplo de solidaridad, de coherencia y de valentía. En un momento que era dramático para las libertades, no solo en España, sino en toda Europa y para la democracia en el mundo, el presidente Lázaro Cárdenas no titubeó, no dudó y proclamó su voluntad de acoger a todos quienes huían en España del dolor, de la cárcel, de la prisión, de la persecución. Les ofreció una nueva patria y con ello una nueva esperanza, una nueva vida, un nuevo futuro a quienes pensaban que lo habían perdido todo. Entre 1937 y 1942, primero los niños de Morelia, después los embarcados a bordo del Sinaia, el Ipanema, el Mexic, así hasta 25.000 españoles llegaron hasta aquí y dieron fe de la profundidad de los vínculos existentes a ambos lados del Atlántico. Además, supieron integrarse y dar lo mejor de sí a la sociedad mexicana, muchos de ellos altamente cualificados, también gente honrada, ilusionada, pertenecente al mundo de la ciencia, de la cultura, del mundo académico. 80 años después, me emociona comprobar el extraordinario legado de aquellos españoles que acabarían convertidos en orgullosos mexicanos, sin por ello nunca renunciar a sus orígenes. Y aquí tenemos algunos ejemplos muy ilustres de ellos. Nuestros países comparten una historia rica y singular en la que predominan las luces sobre las sombras, lo que nos une sobre lo que nos separa, el afecto sobre el rencor. Hemos vivido juntos siglos durante los cuales cambiamos el mundo, haciéndolo global por primera vez y contribuyendo de forma extraordinaria desde estas tierras a la civilización y al progreso. Después, tras la independencia, hemos sabido mantener esa relación fraterna, cuyo ejemplo más excelso es la acogida de los republicanos españoles. Hoy somos aliados y socios y, además, ambos países custodios de esa formidable herramienta de diálogo y entendimiento global que es la lengua española y nuestra cultura común. Ni hoy ni nunca México se ha entendido sin España, ni España se ha entendido sin México. Con la vista puesta en el futuro, este año España ha conmemorado los 40 años de nuestra Constitución Democrática de 1978, nuestro más importante marco de convivencia y progreso. Reflexionando sobre la vigencia y la importancia de nuestra Carta Magna, recordamos a esos miles de exiliados que estuvieron durante décadas desperdigados por el mundo y que, sin olvidarse nunca de España, contribuyeron a hacer posible, gracias a su generoso apoyo desde el exterior, la democracia por la que habían luchado 40 años antes, las libertades por las que habían luchado y por las que habían tenido que abandonar nuestro país. Una democracia contenida en esa Constitución del 78 que, sin la menor duda, habrían abrazado antes de abandonar España 80 años antes. A pesar de todo el sufrimiento, querido Fernando, tú y todos los exiliados ganasteis, con 40 años de retraso, pero ganasteis, porque conseguisteis devolver la luz a España, la luz de la libertad y de la convivencia democrática. Ese ejemplo de dignidad lo recordaremos siempre. Señoras y señores, queridos amigos y amigas, cuando conmemoremos dentro de unas horas en Veracruz la llegada del Sinaya, estaremos rememorando uno de los episodios más luminosos y ejemplares de la historia de México y, al mismo tiempo, uno de los más intensos reflejos de la amistad existente entre nuestros dos países, la amistad que tenemos y que siempre mantendremos por encima de las épocas de los gobiernos y de todo lo temporal. Termino con Luis Cernuda, que al referirse a su llegada a esta gran nación tras abandonar España, dijo, el sentimiento de ser un extraño que durante mucho tiempo me había perseguido en México cayó al fin, dormido. Recordemos hoy lo ocurrido en junio de 1939 y valoremos como merece aquel extraordinario encuentro de Veracruz. Es un deber de memoria histórica y de justicia hacia los que llegaron y hacia quienes los acogieron. Y es una deuda de gratitud que España siempre tendrá con quienes protagonizaron ese acontecimiento y hoy nos acompañan y con sus descendientes. Muchísimas gracias. Gracias. Cualquier acto de justicia, de aplicación del derecho de asilo nos lleva a pensar en esta decisión del general Cárdenas. Ya quedó establecido este hecho histórico como parte de nuestra política exterior, hasta en gobiernos que han habido de corte conservador y retrógradas, se tiene que respetar este derecho. Es algo que ya quedó sembrado. En la política exterior de México, el derecho de asilo que tenemos que garantizar, es un derecho sagrado para todos los mexicanos. Y siempre, siempre, en estos tiempos estamos atendiendo el asunto de la migración, siempre vamos nosotros a tratar con respeto y vamos a dar protección a los migrantes. Tenemos lazos que nos unen desde hace mucho tiempo, podemos tener diferencias transitorias, pero es más lo que nos entrelaza, es mucho más lo que une a México con España. Vamos a seguir manteniendo una muy buena relación con el gobierno y por encima de todo, porque hay que separar y distinguir con todo respeto. Nos importa más mantener una buena relación con el pueblo de España. Que viva España, que viva el exilio, que vivan los refugiados españoles, que viva México. Hoy tengo una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial y se va a suscribir un documento para trabajar de manera conjunta, sector privado y sector público, al mediodía. Y mañana vamos a presentar completo el plan de migración. Vienen, nos acompañan los gobernadores de Tabasco, de Campeche, de Chiapas, de Veracruz y de Oaxaca. Entonces, ya hay bastante información.